Les comentábamos que hay una dificultad con la autorización del parque que finalmente nos dijeron que no. Entonces estamos en un proceso de negociación con la Secretaría de Gobierno, aquí está la Defensoría del Pueblo, está haciendo las llamadas para ver qué solución le dan a la cuestión. Porque de todas maneras el festival se va a hacer, el carnaval se va a hacer, están las bandas, están las exposiciones, está todo. No es un festival de esos de 50 mil vatios y luces y que la que tarima no. Esto es organizado por colinos de puente, colinos de barrio, de parque hermano y se ha hecho ese esfuerzo y el que quiso venir a mostrar algo aquí del trabajo que está haciendo se le abrió la posibilidad. O sea, aquí no esperemos que quien resolvió esto porque si no lo resolvemos entre los colinos no lo resuelve nadie, esto no está patrocinado por nadie. Pues ni siquiera dieron autorización hermano del parque pese a que se solicitó, aquí está la solicitud, entonces se hizo a tiempo, hace casi un mes. Desafortunadamente ellos hermano, el año pasado tampoco nos dieron las garantías básicas, este año se hizo, hicimos todo lo que nos dijeron y nos contestaron a comienzos de esta semana que no se podía por el impacto ambiental. Cosa que en primer lugar nos pareció pues mentirosa porque impacto ambiental es en diciembre llenar esto de cables por todo lado, las plantas, los árboles, permitir unas ventas altamente contaminantes por el humo que expelen hacia los árboles y demás, eso sí es impacto ambiental severo. Pero bueno, la idea no es pelear hermano, sino realizar el segundo carnaval canábico. Entonces hemos contado con la comprensión de la policía, pues ellos saben hermano que esto es un carnaval canábico y la gente se traba, nos han pedido que seamos muy discretos en eso porque hoy vienen niños, vienen familias y demás. Ya empezó a llegar mucha gente, es muy difícil decir a nosotros que no se traben un carnaval canábico, si vino fue a eso hermano, pero por eso estamos agilizando con la Defensoría del Pueblo para que venga rápido los de la Secretaría de Gobierno y nos defina. La propuesta es que como en este parque ya nos dijeron que no se puede, nos digan si en el Renacimiento o en la Independencia o en los periodistas, porque ahí está el pequeño sonido, están las bandas, están los expositores de plantas, los expositores de productos, va a ir las conferencias, los talleres de autocultivo, está todo, la gente está, o sea lo que está fallando es que la Secretaría de Gobierno nos diga hermano ya, mientras tanto vamos a esperar acá, nosotros le pedimos comprensión, mucho respeto con la policía, pues hermano mire, entonces trábanse más allá donde no le moleste al otro, es decir, hagan ustedes, pues somos marihuaneros hermano, la idea no es fastidiar al otro, si está ahí, entonces muevanse para otro lado hermano, si quiere trabar trabas, espero que no se convierta en un fastidio para el otro parcero, y esperamos a ver, porque le repito, la programación, sea aquí o sea en otro lado, se va a hacer, entonces está ya perfectamente decidido, ya está llegando el que parche herido, va a venir gente incluso de fuera de Bogotá, algunos parches de la sabana, de cajicá, de chía, de fusa, que tienen cultivos y van a venir a hablar de eso, entonces bienvenido, lo otro parceros, el comportamiento, no se le pide a cada quien un comportamiento personal, porque eso es de cada quien, parche, pero, cero basura parcero, aquí nadie le va a recoger la basura al otro, y no nos vamos a convertir en pretexto de que mire como eso, cero tomada de trago acá hermano, ya habrá donde tomar en otro lado, acá empiecen un reguero de botellas y cartones y demás, o sea apropiémonos del espacio para hacerlo creativo, compartir las experiencias, y lo que somos en el barrio, con linos bacanos hermano, entonces estamos en el carnaval, lo va a ver parcero, y esperemos un rato a ver que nos conteste, bienvenidos y gracias.